¡Hola, hola! Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¡Feliz día! Espero que todos estén teniendo un día maravilloso. Y bueno, pues hoy me la he pasado dándole una buena recogida aquí a la casa, muchachas, porque se junta el trabajo ahora que los niños están de vacaciones y eso que cada uno arregla su cuarto. Ellos todos en esta casa tenemos obligaciones y pues nuestras tareas. Angie arregla su cuarto, Josecito también el de él. Ellos lo mantienen limpio, sacan su ropa, ahora ya van a lavar su ropa, como ya les había dicho. Este, cada uno escogió un día y bueno, ahorita vamos a desayunar algo ligerito. ¿Qué les iba a comentar? Otra cosa. ¡Oh! Muchas querían ver el cuarto. No se los he mostrado, ahorita se los voy a mostrar. Porque, muchachas, lo que pasa es que voy a hacer un video completo para el canal de belleza para que vean exactamente cómo estaba y cómo, o sea, cómo cambió todo. A nosotros nos encantó la Josecito, también está muy contento en su cuarto. Nada más me falta lavar la alfombra porque pues con tanta pisada para adentro, para afuera, pues se ensució y quiero darle una lavada. Ya tengo la máquina, ya ven que la compré en Amazon, una chiquita muy buena, bien curiosita, pero vieran cómo limpia bien la carpeta y bueno, en eso estamos. Otra cosa también les quiero compartir, muchachas, que vamos a estar pintando la cocina. ¡Por fin! Ahora que están los niños, es toda esta semana que viene, me la voy a pasar en lo de la cocina y ojalá, ojalá que prontito la termine. Le voy a echar ganas, le voy a echar ganas porque muchas de ustedes me dijeron, Angie, pinta tu cocina, te vamos y te ayudamos. Pues espero y estén conmigo y me estén apoyando, ¿eh? En lo que yo la pinto, ustedes me ven. Y pues sí, muchachas, espero que tengan un maravilloso día, de verdad. Se los deseo de todo corazón que cada uno de ustedes tenga un maravilloso día, lleno de paz, lleno de, ay, pues qué les puede, de felicidad, de alegría, de motivación, porque eso nos falta motivarnos todos los días. Así es de que, bueno, ahorita las de... Bueno, muchachas, vamos a comer esto, que es pescado, arroz, una ensaladita, una salsa. Y bueno, déjenles muestro cómo quedó el cuarto. Todavía falta la decoración, ya la tengo ahí, ya tengo todo. Lo que no sé es que si pegar la cama, todo hasta la pared, y que este espacio le quede libre y poner su escritorio ahí, o así como está, con el escritorio aquí. No sé, no sé, es lo que tengo que ver, cómo le acomodo. Otra cosita, este... ¿Qué les iba a comentar? ¿Qué les iba a comentar? Ah, se me fue el rollo. Ah, pues ya les dejé, en el video pasado les dejé la pintura, porque muchas me preguntaron. José le puso esas molduras, porque es lo que ahorita está de moda en las modelos que él prepara y todo para cuando van a comprar una casa. Están ahorita que hacen las molduras, hacen de diferentes formas. Así es de que él quiso ponerle algo sencillito para que el cuarto se viera diferente y se viera más bonito. No quita nada en que tenga más espacio, que tenga molduras. Y bueno, ya, como les digo, ya tengo toda la decoración ahí. Ahí está todo. Vamos a ir a Marshall, perdón. No, a DJ Max. DJ Max. DJ Max. Vamos a ir porque vamos a agarrar unas bombas para la tina, para relajarnos. So, yo voy a meter primero en la tina. Como en una hora, hombre. Ahí está todo en una hora nomás ahí relajada. Luego mamá, le vas a meter papá, ¿verdad? Sí. Vamos a agarrar bombas a papá. Le vamos a la paqueta, por si conoce, quiere meter. ¿Verdad? Tengo que ganar la más grande. No, es mejor la más... Hay unas que trae el paquete como de una así. Sí. Solo podemos agarrar un paquete de ese. O sea, esas bombas son para que tu cuerpo se relaje en la tina, para que... Con los jets y luego puedes poner como jabón, poquito de jabón adentro. So, eso es como se hace para que tengas babos en la tina. Burbujas. Burbujas en la tina. So, cuando tienes el agua ya, pone poquita y luego le pones jabón un poquito. Y cuando le pones el agua, le mezclas el agua y luego le pones más agua. Y luego se hacen más burbujas. Y luego tienes que poner los jets. Y te relajas. Ah, eso sería la muy bonosica de relajación que siempre ponemos más. La música de relajación. ¿Sabes lo que no se miraría? Debes me agarrar un café. Ok. Toda una crees que serían los bath bombs. Toda una crees que estarían... Como las cosas, como el baño y todo. ¿Verdad? Sí, ya. Aquí es nada más fresco. Hay que ir. Serían donde dice como... Serían por acá, ¿verdad? Porque por aquí es donde como... Ya sabes. Ya sé. Porque luego las chicas se marían. Aquí no miré. A ver. Pues yo no miro. Aquí está en muchas cosas. A ver acá. Yo quiero esa. Pero esa no sé cómo vengan. ¿Ah? Esta, mira. A ver. Lígate lo que quiero. No la me doy mucho. Under the stars. Ahí aparecen. Under the sea. Oh, este es under the sea. Yo me agarro ese. Tú me agarras esa. Under the sea. Yo creo que son todo uno nomás, ¿verdad? Bath fizzers. Son bath bombs. Ese es como de Unicorn Galaxy. ¿Lo vas a agarrar? No, eso no me llama la atención. A mí sí. ¿Cuál me agarró este? ¿Under the stars or under the sea? ¿Under the sea or under the stars? ¿Qué quieras? No sé cuál, Lora. Yo digo que me voy a agarrar ese porque se coloree el baño. O sea, yo me voy a agarrar este del Under the Stars. Abajo de las estrellas. ¿Te vas a agarrar esos tú? Una para mí, una para papá. Pero tienen tres. Uno, dos, tres. Ahí vienen uno en el medio. Oh, sí. Vienen tres. Sí, mira. ¿Cómo está el Brice? En la casa ahí sale, ¿verdad? Ahí sale. Ahí sale este. Eso para que te relajes muy bueno. Bueno, eso es todo lo que me hiciste, ¿verdad? ¿Qué no sé si es lo que tenía, Sandy? Estos son los aceites medicinales, mira. Que también uso, que sirve cuando ponle el scratch que tenía por acá. Me llaman la atención. Me llevaré unos de estos. Si quieres. Oh, estos, estos están más chiquitos. Mira por el estrés. Había unas piedras que se pasan por el cuerpo con aceites. Y relajan el cuerpo. Quiero ver si son estas piedras. Estas. Más es cuatro. ¿Otras es? Mira. Cuatro, noventa y nueve. Serán estas. ¿Qué es eso? Energía. Positiva energía. Energía. Oh, estas son piedras. Oh, así vienen. Pero no son para el cuerpo. Mira. A ver. Es como un triángulo. Sí. El triángulo de las bermudas. Porque ahora ves cuando va como tres veces. Eucalipto es la banda. ¿Vuelve rico? Oh, húlalo, mira. Eso huele rico. ¿Qué es esto? Hola, a ver, vamos a darle esas a Peca. Oh, papá. No, no. Ya con las que yo llevo ahí le doy una a cada quien. Ok. ¿Y a mí qué era con esas? Pero ¿por qué personas usan el sour cap? Para no mojarte tu cabello. Mira. Chicas. Mira, mira. A ver. Ahí está. Oh, mira. Este trae más. A ver, ¿dónde está el otro que puse ahí? No, no lo puse. ¿No lo puse? No. Oh, entonces pensé ponerlo y no lo puse. Mira, este tiene varias cosas. Uno es el otro. Aquí. Yo recuerdo que hubiera puesto uno. ¿Dónde lo poniste? Aquí está. ¿Sería este? ¿Era? No, no puede ser. Lavanda, eucaliptos, limón, titri. ¿Dónde lo poniste? No, pusiste. ¿Dónde lo pusiste? Pues sí, supiera. Yo digo que el carácter es este. Miren, el de Romero. Me encanta. ¿O fue este, verdad? No recuerdo. Costaba 15 dólares. Yo digo que el carácter es carácter. ¿Quién está bien? Yo tengo que el carácter es carácter, ¿verdad? Ajá. Yo digo que el carácter es carácter. ¿Verdad? 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 Hay muchas cosas para relajarse en el baño, vean. Esta se me hace que estas son las piedras. A ver. Ah, no, esto no. Hay unas piedras que se calientan. Y que das un masaje en el cuerpo. Imagínate nomás ponerlo en las manos, en el cuerpo, como se sentiría bueno. Más o menos. En el cuerpo no, en la cara. No, 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 como en la cara no. Orgánicos. Orgánicos. Esos son orgánicos. Para dormir, para el dolor de cabeza, para el estrés. Oh. Esto es interesante. ¿Eh? Besos, mira. Para el dolor de cabeza, dormir. ¿Aquí hay como más besos? Sí, hay de muchos, de muchos aceites. Ajá. A ver este. Oh, aquí lo ponen. Es un infusor. Difusor, difusor o infusor, o como se llame. A ver aquí. Mmm. Pues no hay unas piedras, que les digo. Eso se mira como huele rico. ¿Cuál? Eso se mira que huele rico. El basil, el grapefruit. Huele más rico las que están en la casa. A ver. ¿Qué será esto? Oh, mascarillas. Estos cepillos son bien buenos. Sí. Estos son para los pies. De esos tengo siempre en el baño, para cuando me baño. Tallarme mis pies. A ver, ¿esto qué será? Eh. Para el pelo. Es el energy bath bomb. ¿Cristal energy bath bomb? Crystal energy bath bomb. ¿Cristal energy bath bomb? No. ¿No te gusta? No me llama, no me llama. Pues cómo te va a llamar, no tienen teléfono. No me llama la atención. Sí, no me llama la atención, pero la atención no tienen teléfono tampoco. Oh, mira, aquí está el que uso, la piedra de ahí. ¿Para qué lo usa ser más? Para el rostro, mira. ¿Ya tenés uno en el baño? Digo, en el refrigerador. Sí, pero luego las muchachas. A mí me llama la atención a esos dos, mira. Ahora no sé cuál. Ese está bien. Yo creo que ese porque ese tiene más. Eso es todo lo que les gusta, ¿verdad? Creo lo más seguro que sí. Vean, estos son aceites esenciales. Ese también. Pero que estos son 100% naturales. Y sirven para muchas cosas. Y este es el vaporizador. Vean. Tiene luz. Siete luces. Para relajarse, muchachas. No sé cuál llevarme. Este o este. Este tiene de lavander, lavanda, de hierbabuena, de limón. La que son las rojas. Como granitos rojos. Es un pomegran. Entonces, ¿qué es? ¿Toronja? Es un grapefruit. Como las frutas rojas. No sé. Mira, chicas. Andar usando cloro en la ropa. ¿Cómo les quedó? ¿Saben cómo se mira esto? Queso cuando se los maizos más pican ahí y todo. El queso. ¿Pero qué es? Es una esponja para el cuerpo. Bueno, pues aquí andamos viendo. A ver qué hay. Eso huele raro, mi abuelo. Es un desodorante. Mi abuelo. Es lo que hacen muchas personas. A mí sí le ponen a huele. Tenían que hacer así el phone. No huele nada. Bueno, ya salimos de ahí. Ya. Yo de ahí manejo con mi bolsón. Tengan cuidado cuando manejen y pongan su bolso en el lugar del pasajero. Porque sin querer se paran en un alto y alguien les abre la puerta, les agarra su bolso. Aquí ha pasado muchas veces que en las gasolineras las mujeres dejan su bolso ahí. Rápido les quebran el vidrio y agarran la bolsa. No me voy a sobar porque cuando te pegas y no te subas te cae dinero. Ay, mamá. A ver, ok. Así decían cuando yo iba a la esponja. A ver, mamá. No, te pegaste. No te subes. Porque vas a recibir dinero y ahí andaba uno con el dolor y no se sobaba. Porque según uno iba a recibir dinero y nunca recibía uno nada. Más lo que nos daban para gastar en la escuela. A ver, pues no, dame tu bolsa. Dame tu bolsa rápido para que te hagas dinero ahí. Se te va a acabar la batería. Sí, ahorita la cambio en la casa. Así es, muchachas. Chicas. Corazones bellos. Como dice mi nina. Hola, mis amores. Hola, mis amores. Llegamos a la casa. Se me descargó el teléfono cuando apenas estábamos hablando. Y luego se les descargó eso. Primero veo que se les descargó eso. Pero la cosa buena es que ya está cargado. Sí, ya se cargó. Ay, Peque. Una bomba para tu estómago. Este, traje... Ahorita les enseño lo que compré. No fue mucho. Es este. Que es el difusor, vean. Es el difusor. Que supuestamente cambia de colores. Rosita, verde o azul. Y aquí están los aceititos. Los aceititos. Las bombas para la tina. Allá, Anchi, trae las otras. Y una pijamita. Me compré una pijamita. Una pijamita. Me costó nueve dólares la pijama. Nueve dólares. Bien bonita. Y va ahí bien barata. Y son muy buenas las pijamitas de ahí. Y pues es lo único que traje. ¿Cómo ven? Vean las bombitas de Anchi. Muchachas, luego vamos a hacer de estas bombas naturales para la tina. Para que vean cómo se hacen. Son muy fáciles de hacer. Pero huele rico. Peque con su chamoy. Yo comí nueve. Vean. Ya se las enseñé, ¿verdad? Bueno, les decía que este... Aquí vienen las instrucciones. El uno es ponerle agua. Pero déjenme ver hasta dónde. Déjenme ver a ver cómo se usa esto. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Se le va a poner agua. ¿Hasta dónde se le pondrá? ¿Hasta aquí? O hasta aquí. Le voy a poner hasta aquí por cualquier cosa. A ver. Ok. Vamos a ponerle el agua. Hasta 100 mililitros. Ok. Y luego le pongo las gotitas. ¿Cuál será bueno? Espérame. Apagarlo. Préndelo ahora sí. Este. Porque este te ayuda a tranquilizarte. A que la mente esté despejada. ¿Cuál es? Se le pone... No es este. A ver. Dice que cuántas... Tres gotitas. Una. Dos. Tres. Ay. Se me fue una de más. Cuatro. Cuatro. Y luego se tapa. Ahí está. Se tapa. Se prende la luz que tú quieres. Oh. Miren. Ese está bonito. Y creo que cambia el olor. Aquí se le prende y empieza a aventar el olor. El olor. Oh. Huele como a chocolate. Mira de menta. ¿Verdad? Ay. Pero en los ojos no. Hazte por acá. De lejos, mujer. Ok. Te pones eficaz y te quieres comer todo el humo. ¿Verdad que sí huele como a chocolate? Mira, ven, Peque. Nomás está comiendo chetos. Mira, chica. Mira, ven. Para si quieres te compro uno para tu cuarto para que te relajes, Sira. A mí también es. No tan cerca, mijo. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no está aventando? ¿O sí? No, espérate. No sé por qué ya no aventó. ¿Qué pasaría? Chocolate blanco. Arrímate, mijo. Ahí. No puesta nada dentro. ¿Eh? ¿Huele rico? Huele menta. Ya. Huele fuerte. Pues casi le pones la nariz adentro, mijo. Ya si no te dije de lejitos. Casi igual que Angie. Huele bonito, ¿verdad que sí? ¿Eh? Bueno, quizás otro sí te guste. ¿Son diferentes colores? Ajá. Como que se espera un ratito y luego vuelve a ventar, mira. ¿Eh? Huele bien bonito. ¿Te gustó el olor? ¿Te compro uno luego? ¿Sí? Luego te compro uno. Ay, muchachos. Les huele bien rico. Delicioso. Y luego hay unos aceititos que para el dolor de cabeza. Que si te duele tu panza. Lo pones en el difusor y que te cura. Así es de que, pues a ver. Vamos a ver. Dice que este te relaja, te tranquiliza la mente. Pues yo creo que ya me está tranquilizando. Porque ya me está dando sueño. Voy a preparar mi baño. Relajante. Mi baño relajante. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Baño super relajante para relajarnos después de tanto trabajo. ¿Cómo ven, muchachas? Echense un bañito delicioso, así rico para dormir. Maravilloso, maravilloso. Pero, ¿sabes qué, chicas? Está toda roja como en un agua. Me achicharré en el agua. Ay, no. Me relajé de más. Salí como una pluma. Ay. Te coloreo el agua, ¿no? ¿Sí? No. No. ¿Y se pintó? Vamos a hacer unas. Vas a ver que van a estar pintadas. No te vayas a machucar, ¿ok? Cuando la hacemos, se va a hacer más. Hay que poner más con la vaca supida. Sí. Deja el recojo, pues, para irme a cambiar. Cuéntale. Muchachas, pues, ya me di mi bañito. Súper a gusto. De verdad que salí como pluma. Súper relajada. Que traigo un sueño que no se imaginan. Bueno, ahorita me estoy pasando mi rodillito. Yo lo meto al refrigerador, al congelador. Y diario me lo paso en las noches, en la mañana. Y esto ayuda mucho, mucho, mucho al rostro. A que los poros se mantengan bien cerraditos. Para las líneas de expresión. Para prevenirlas. Y bueno, pues ya les voy a dejar. Las veo mañana. Bye. 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 Bye.